Quiero hablar, y tengo en línea, a la vicepresidenta del vice y dirigente del Frente Renovador, Carla Pitiot. ¿Cómo estás, Carla? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto volver a hablar con vos, y más en el contexto que estabas comentando, ¿no? Me parece que son momentos de muy visada. Ahora estás más, no digo que no estuvieras segura, ahora estás más tranquila, ¿no? Sí, tengo esa doble sensación. Tengo la sensación que creo que tenemos todo lo que estamos en la función y en la gestión. No nos podemos distraer demasiado en la campaña, más allá de que, por supuesto, estamos visitando la boleta de Sergio y del modelo. Quienes tenemos una función ejecutiva dentro del gobierno, estamos con la manda de Sergio en focalizarnos en la gestión, porque también estamos atravesando un momento de conjuntura económica compleja y la gente no la está pasando demasiado bien en algunos sectores, con lo cual hay que seguir muy firmes cada uno en su lugar. Y, por supuesto, recibiendo en el paso nuestro desde la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y del Banco Nuestro, las directivas de las políticas económicas de Sergio, siendo el brazo en un caso financiero para el apoyo de Pymes, ¿no? Claro. Yo ahora te quiero hacer una pregunta porque, de la misma manera que me pareció que Massa tomó este tema con tranquilidad y siempre con el diálogo con los sectores empresarios, con este tema del desabastecimiento de combustible. Hoy escuchaba algunas cámaras que dijeron, no, pero había lo que pasa que no hubo provisión en la destilería de YPF. Bueno, empezaron, Massa con mucha ironía, hace dos días había dicho que mágicamente estaba empezando a aparecer el combustible y apareció este decreto que suspende, que congela el impuesto a los combustibles líquidos. Claro, y que evita que el aumento sea mayor, porque ahora aumentó creo que entre el 7 y el 9%. Sí, pero se hablaba de un 40, de un 30, exactamente. Ah, mira, no sabía qué tanto, una locura, claro. Sí, sí, yo creo que fue, sí, creo que hubo una combinación medio compleja en un contexto como el que tenemos, bastante irresponsable de, por un lado, especulación y por el otro lado, si hubo como una sobre consumo, entonces se provocó como un embudo, ¿no? Algo de eso también comentaba dentro del sector y Massa también lo manifestó, que había generado un embudo. Claro, yo lo que quería, te hacía una pregunta en dos partes, con dos intenciones, porque por un lado, mientras Massa sigue hablando de la unidad y se reúne, no pierde la paciencia, ¿no? Digamos, no pierde la paciencia, tiene el espíritu dialoguista, a pesar de que hubo una actitud, para mí, especulativa, salió el sindicato de petroleros de Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereira, a decir que al chancho se le pega, se lo ve cuando aparece y el patrón es el que le pega. Bueno, di un ejemplo medio campesino, qué sé yo, como diciendo, bueno, hay que alternar a los duros, a estos tipos. Ahora, a mí lo que me llamó la atención es que después de este resultado, independientemente de lo que pase en la segunda vuelta electoral, el sector empresario siga alentando este tipo de cosas cuando nosotros, políticamente, lo que analizábamos es que Massa había ganado la decisión de, bueno, había dado la señal, una señal de poder como para que no pasen estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, creo que lo que ocurre es un día y afloje de algunos sectores que especulan por un lado y que se sienten también que son dueños también de cambiar las reglas a través de su poder económico y del sector que manejan. Me parece que por eso, en ese sentido, es bueno lo que vos marcás, la prudencia y la templanza de Sergio Massa como ministro de Economía, y siempre marcando algo que él no ha negado nunca, que es su gran vocación de ser presidente de los argentinos, y en ese sentido, decir que él cuando asuma el 10 de diciembre, se ha sido decidido en los argentinos, va a tener un gobierno, si bien, por supuesto, en una red de unidad y convocar a todos los sectores, con una firmeza rotunda que quienes lo conocemos sabemos que Sergio es así, o sea, Sergio puede dialogar con todo el mundo, es un tipo que no tiene temor al diálogo, y al contrario, creo que lo que le han criticado muchísimo es su gran valor de poder sentar a su mesa a los que piensan diferente y hasta a los que lo han denostrado. Y Sergio, ante la necesidad del bien común y de sacar el país adelante, porque yo creo que no solo es un tipo de vocación y que quiere mucho a la Argentina, también quiere ser el mejor en lo suyo, ¿no? Entonces se conjugan un montón de circunstancias que hacen que, para mí, sea la persona invitada para liderar este país tan complejo, donde los sectores poderosos de la Argentina siempre van a jugar ese rol de tensar la cuerda, de presionar a través de sectores como los gremiales, los empresariales, sobre todo los empresariales, para tratar de torcer la mano del gobierno. Y Sergio no va a dejarse de obligar por estos intereses, sí va a dialogar con ellos y va a llegar a acuerdos. Como al acuerdo que llegó ahora con el decreto de concitamiento del impuesto a los combustibles, y que los que vos mencionabas, para que eso no se traslade... Hola. ¿Y qué? Hola, hola, hola. ¿Sí se escucha? Ah, no, se había cortado un poquito, seguí. Ah, no, digo que para que eso no se traslade a los consumidores, pudo negociar el congelamiento del impuesto, y de esa manera es como que se... Y además haciendo entender, y me parece que esto fue su discurso, lo que le dijo a las petroleras, se batió récord de producción, se batió récord de inversión en Bacaguarta. Entonces, el Estado va a estar para resguardar el impuesto, o sea, compensarlo. Ahora, eso es para mejorar la competitividad de precios, y además para que a los argentinos y argentinas no les impacten el bolsillo. Ahora, su firmeza va a estar puesta en eso, ¿no? Claro, perdoname una cosa. Ahora, por supuesto, y te veo muy entusiasmada con esa convicción, y segura de que Massa va a tener esa convicción. Ahora es un ministro de Economía, no te gustará que te diga, pero es como un virtual presidente, políticamente es un virtual presidente. Pero digamos, formalmente, si gana el 19, ratifica el 19 de diciembre la elección y es presidente, quizá tenga que tomar medidas antes, porque esta cosa de que pasen las cuestiones y después él decida, por ejemplo, que no puedan exportar, que nos puedan, es decir, nos pasa con el sector alimenticio, que finalmente, digamos, quiero decirle, más firmeza, no operarlos. Recuerda, pero Luis, vos acordate que cuando apenas Massa asume, y esto lo tuvo que resolver también en mesas de diálogos, el bajo de Mendigura en la industria, cuando fue el tema de autopartes, o sea, sabemos que tenemos un montón de cuestiones que resolver, que el objetivo del Ministerio de Economía es que no caiga la actividad. Eso tiene sus riesgos, porque al no caer la actividad, vos necesitas importar, porque hay muchos insumos y muchos bienes que necesitas para seguir produciendo. Pero nosotros, no obstante eso, intentamos que la inflación, igual sabíamos que iba a ser alta por la devaluación aplicada por el Fondo Monetario Internacional a la impuesta, lo que se dijo es que no detengamos la actividad, no detengamos la producción, sigamos fomentándola y veremos después, por supuesto, hay que resolver el tema de importaciones y exportaciones, de balanza comercial luego. Lo que pasa es que lo que uno ve es que siempre van a tensar de la cuerda. El tema es ir resolviendo, yo creo que no se puede prever hoy a futuro los eventuales conflictos. sí tener un tipo como Sergio Massa y un equipo como el que tiene para que cuando haya algún tipo de situación que se genere de repente, tener la capacidad de resolverla más allá de que sabemos que en la Argentina hay problemas de coyuntura, o sea, esos que se sostienen en el tiempo como inflacionarios, el tema de balanza comercial, el tema de pobreza, o sea, va a ser un país complejo el que nos espere, que hoy tenemos y que nos espere el año que viene. El tema es tener la capacidad de reunir a los mejores para resolver y ojalá que del otro lado haya una receptividad y una generosidad para también aportar. Los que no quieran sumar tal vez a la... Sí. Al decirme del otro lado me hablás de la oposición, me estás dando pie porque quiero... Bueno, te quiero hacer escuchar un audio que tuvo que ver en estas horas, que estuvo, precisamente fueron declaraciones de Patricia Burrich, la candidata de Junto para el Cambio que no entró en el balotaje. Ya lo escuchamos. Llego un chico y me dice, no, le digo, che, ¿qué pasa que Córdoba está tan liberada? A mí se dice que no hay auto. No hay auto. A mí me pasó yendo al club para Tigre, ayer que tardé 20 minutos en un viaje que suelo hacerlo en 40. Hoy yo vine mucho más rápido también. Porque la gente no salió a la calle para guardar la nasta. Nadie quiere, entonces, lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que... Explotante no. Explotante no. Explotante no. Pero es que no, pero es que ¿sabés lo que pasa? No es que ojalá que explote, es que ya explotó. Están tirados arriba. Entonces, lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80-85% de pobres. Eso ya está. Bueno, antes que explotes vos, te lo resumo. Claro, Patricia Bullrich en La Nación Más hablando de que ojalá que explote y ojalá que explote antes. Pero además, ella dice el país ya explotó. Y que además parece que hay un plan organizado por este gobierno para llevar a que haya 80% de pobres. Algo tenés que decirme. Lo que tengo para decirte es que saca a relucir su esencia y es lo que ella pensaba y posiblemente como Milen le jugó más a la derecha de lo que ella creyó que podía jugar a alguien. Me parece que ese fue el gran fracaso de Patricia porque nunca pensó que alguien le iba a jugar más a la derecha y sacó a relucir su esencia. Creo que nadie quiere ni los que están en el gobierno ni nadie que se precie de ser buena gente que nada explote. Lo que sí vamos a estamos seguros de que Sergio va a ser que no existan bombas para explotar desactivar esas bombas de las que está intentando hacer desde que asumió como ministro actuando o sea de la mejor manera la manera más dirigente como ministro de economía sabiendo que hay cuestiones que no se pueden resolver de un momento a otro y que son más a largo plazo. A mí me da mucha pena que una dirigente de la altura que era Patricia Bullrich pueda expresar tan crudamente lo que ella realmente piensa que es que no sé que quiere que nos vayan mal a los argentinos yo la verdad que cuando Macri asumió yo no quería que le fuera mal a Macri nunca me han dicho que quería que le fuera mal Decime una cosita y respecto de yo tenía una percepción y alguna información también por supuesto de fuentes cercanas a Junto para el Cambio que la libertad avanza estaba bastante molesta porque es como que el protagonismo que tomó Macri en este acercamiento desde antes de las elecciones sin duda ¿no? con Milley lo pone incómodo porque Milley ahora que quiere bajar el tono en algunas cosas a pesar de las declaraciones de Mondino sobre los órganos siguen con toda esta cosa pero ahora que quiere explicar aparentemente algunas de las cosas que había dicho que parecían altisonantes sale Bullrich con esto y sale Macri también con un mensaje muy 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 catastrófico ¿no? es decir ¿cómo te parece que la oposición está en este momento y además el radicalismo bueno con una medida de prevención y de de tomar distancia de esto pero no diciendo que quieren votar a masa pero sabemos que individualmente llegado el caso lo van a hacer porque bueno pero ellos dicen que a mí me parece que como veo yo voy a hacer como una una observación preliminar yo sé que a mí no me corresponde y creo que opinar sobre sobre una interna ¿no? de otro partido pero pero me veo obligada por también porque tengo una una concepción y más a los 40 años de de nuestra democracia también plantar posición respecto de esto creo que que la oposición de Juntos por el Cambio si todavía se sigue llamando de esa manera no sé si si esa es una cuestión de ellos si siguen este juntos si no me parece que están bastante fragmentados y rotos me parece que la ruptura de ellos no la van a manifestar hasta después del 19 pero sabemos que es así y lo han implícitamente lo han dicho me parece que se perdió una gran oportunidad Juntos por el Cambio de hacer una manifestación democrática de plantar posición como una oposición constructiva y no lo están haciendo no lo está haciendo una de las líderes de la oposición que es Patricia Lul porque ella es presidenta del PRO y podría haber hecho una una declaración no digo que se podría haber juntado con Macri no le voy a juzgar las alianzas que hace nadie ahora así todo en alianza con Millet ella podría haber posicionado a la oposición de Juntos por el Cambio de una manera más responsable más democrática más constructiva y no la destrucción del otro como lo ha manifestado durante toda la campaña nos hemos cansado de escuchar a Patricia Ullrich con todo el dolor del mundo diciendo que basó su campaña en la destrucción de otro que piensa diferente y eso no lo vamos ni a avalar ni a ni tampoco entrar en esa en esa en ese discurso me parece que marcar una diferencia natural que tenemos nosotros desde Unión por la Patria y sobre todo Sergio hoy como candidato es justamente lo opuesto Massa como un tipo que supere las diferencias que genere consensos y que busque siempre la unidad nacional manifestando que él va a llamar a los mejores y no necesariamente a los de su partido político y por último y en esto es lo que a mí me parece que también tiene que ver con el liderazgo de o no de Macri no lo sé la verdad que yo dudo mucho de que pueda seguir teniendo un liderazgo absoluto me parece que en mi ley el anticasta más anticasta por lo menos es la casta al palo mi ley es la casta al palo lo ha demostrado con la con la última alianza Carla una cosita más y bueno entonces vos no hablaste hablaste del liderazgo Sergio Massa si asume como presidente de la nación y gana el 19 de noviembre va a tener dentro de su bueno de su alianza sigue existiendo Cristina Fernández de Kirchner y Massa sigue siendo un hombre moderado pero no tibio ¿cómo va a ser para convivir ahí con las dos cosas? No, bueno me parece que son liderazgos pueden ser diferentes o semejantes en algunas cuestiones me parece que Sergio ha aglutinado al peronismo que estaba disperso y ha sido un logro de Sergio también por la forma en que tiene de liderar en este momento de la Argentina es muy difícil hasta que uno no mide el impacto con los años de la gravitación de las figuras políticas lo que ha sido Néstor en un momento lo que ha sido Cristina el concepto aglutinante de las figuras tan personalistas que tenemos en la Argentina en ese sentido y Sergio tiene un liderazgo yo creo que muy muy conforme a estos tiempos que se necesitan de algo de construcción no tan vertical sino horizontal de construcción más colectiva y por supuesto que uno no le puede negar el liderazgo a Cristina que lo va a tener toda la vida yo no me la imagino a Cristina fuera de la política pero sí ella ha manifestado y lo ha ratificado con los hechos de mantenerse en una no sé si lejanía pero una distancia respecto a estas elecciones y me parece que con mucho respeto también a la figura de Sergio Massa y a la fórmula de Massa Rossi con lo cual yo le valoro muchísimo eso lo que no significa que en algún va a ser una mujer y una política de consulta porque ella forma parte de Unión por la Patria y además ha construido poder en torno en la Argentina al peronismo así que yo me la imagino una mujer respetuosa del presidente que ha sido elegido y Sergio va a ejercer su liderazgo y su gestión de esa manera como él sabe hacerlo lo hizo en cada cargo en el que se desempeñó con mucha responsabilidad con mucho respeto de escuchar a los otros porque es una persona que escucha y que habla con todo el mundo y habla con Cristina y habla con Máximo y habla con Kicillof y habla ahora el que va a decidir va a ser Sergio Más Terminémoslo ahí Carla te agradezco mucho escuchar tu postura y la verdad y te agradezco además la participación en el programa como siempre con la buena voluntad que tenés muchas gracias un cariño un cariño enorme chau chau gracias Carla Pitiot vicepresidenta del vice y dirigente del Frente Renovador de Capital Federal estuvo en Trabajadores Empresarios ya volvemos gracias